Solo tú, solo tú Puedes sanar mi corazón Solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Solo tú, solo tú Puedes sanar mi corazón Solo, solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Lávame en tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre, Señor Lávame en tu sangre, Señor Solo tú, solo tú Puedes sanar mi corazón Solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Quítalo malo de mi corazón Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre salvador